Miles de guatemaltecos asistieron a uno de los mayores desfiles y festivales hispanos realizados en el estado de Nueva Jersey y cuyo objetivo ha sido el celebrar el 203 aniversario de Independencia de Guatemala. Como parte de las fiestas patrias de Independencia de Guatemala, miles de connacionales residentes en la ciudad de Trenton, Nueva Jersey, festejaron con mucho orgullo y es que esta ciudad alberga a una gran comunidad de guatemaltecos, ya que desde hace 14 años estas actividades se están realizando. Es un orgullo, un año nuevo, otra vez, poder lograr hacer este evento para la comunidad guatemalteca y no solo para la comunidad guatemalteca, para la comunidad en general, todos son bienvenidos. Para nosotros es un orgullo seguir representando y seguir llevando la cultura nuestra a los países en los que nos encontremos. Y demostrar que a lo que venimos, venimos a luchar y a trabajar fuerte para mejorar nuestras vidas, nuestras familias. Hemos sido bien recibidos acá y por ese recibimiento que nos han dado, nosotros estamos dando lo que hemos recibido para que todos lo tengamos y podamos disfrutarlo. Desde tempranas horas de la mañana, los asistentes comenzaron a llegar al área donde este desfile se llevó a cabo, con el objetivo de compartir con sus hermanos chapines el pertenecer al país de la eterna primavera. Y aunque no estén presentes en su tierra natal, tratan de festejarlo como si lo estuvieran. Con muchos sentimientos, así lo comentan los organizadores y con nacionales que participaron en esta actividad. Me siento muy orgullosa de ser guatemalteca en este país que no es de nosotros y aquí con mis hijos nos sentimos muy orgullosos y hasta la piel se nos pone chinita de sentir la emoción y ver el que no hemos perdido nuestras tradiciones. Estamos aquí celebrando un año más de nuestra independencia, tratando de llevar todas nuestras costumbres, a pesar de que estamos lejos del país que nos vio nacer, ¿verdad? Y aquí compartiendo con toda la familia y sobre todo nuestros hijos para inculcarles toda nuestra cultura y tradición. Con una población de alrededor de 30 mil con nacionales y quienes juntos representan una de las mayores comunidades en esta ciudad, expresaron con mucho orgullo ser guatemaltecos. En Trenton Nueva Jersey, reporta para Azteca Guate, Gerson Miranda.